Hablando de clubes que quieren dar salida, el Bournemouth con Iraola, ¿cómo está eso? Lo tiene complicado, ¿eh? Pues está complicado ahora mismo porque Andoni Iraola, bueno, más que Andoni Iraola, el Barmouth es de los equipos que estaban el año pasado, la temporada pasada, la Premier, es el único que no ha ganado. Solo hay dos equipos que no saben lo que es ganar en la competición liguera. Uno es el Sheffield United y otro es el Barmouth. El Sheffield es uno de los recién ascendidos. El problema es que ya el equipo de Andoni Iraola ha entrado en puestos de descenso y que ya está metido en una lucha con los tres equipos recién ascendidos que han traído de segunda división un nivel muy bajo o más bajo del esperado y que son claros candidatos a volver a bajar otra vez a Championship, pero el Barmouth se ha metido ahí. Y aunque todavía no se mueve mucho en Inglaterra y hay confianza, sí que es verdad que el hecho de que esté, pues en el caso de otro técnico español, Jure Lopetegui, aún en Inglaterra visitando estadios, estuvo presente en el Chelsea, Aston Villa en Stamford Bridge, hace cosa de un mes más o menos, porque quiere seguir entrenando en la Premier después de su salida del Wolverhampton por motivos deportivos, porque no podían asumir ciertos fichajes que quería el exentrenador del Sevilla y acabó acordando su salida del club después de lograr la salvación. A pesar de eso, pues hay tranquilidad. Y justamente ayer publicaban los compañeros de la media inglesa una entrevista con Andoni Iraola en la que transmitía cierta tranquilidad y que desde el club sí que es verdad que lo que le habían dicho a él es que no se esperaban este inicio, sino que entendía que este inicio de temporada podía llegar a pasar porque han tenido un calendario muy complicado. Se han enfrentado contra el Liverpool, se han enfrentado contra el Arsenal, equipos muy complicados contra el Brighton y han sacado tres empates solamente. O sea, tienen tres puntos ahora mismo después de ocho jornadas los Cherries, pero que ahora le venía el tramo más importante en el que se iban a enfrentar a más rivales directos y que ahora es cuando de verdad se iba a jugar Andoni Iraola al puesto. Porque en este inicio de temporada, obviamente, quieres ganar y como él decía en esta entrevista que te comentaba, se ha gastado ya como ese crédito con el que llegan los entrenadores. Un entrenador nuevo siempre llega como con un crédito especial o con un margen de tiempo de adaptación, de ver cómo juega el equipo, de qué resultados obtiene. Y Andoni Iraola, como él mismo reconocía, ese crédito inicial puede haberlo gastado ya en parte y ahora es cuando de verdad veremos qué es lo que ocurre con él. En Copa sigue avanzando, parece que las copas son lo suyo. Le pasó con el Mirandé, le pasó con el Rayo Vallecano. Ahora ha avanzado ya dos rondas. Se tendrá que enfrentar en cuarta ronda de Carabao Cup al Liverpool. Ya un hueso más duro. Pero bueno, está por lo menos consiguiendo en el torneo de Copa. Está consiguiendo paliar el mal inicio de temporada en la Premier League. Veremos si no le cuesta el puesto. Todavía no ha habido ningún entrenador destituido en Inglaterra en estas ocho primeras jornadas. Gracias. 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 Gracias.